Paz y Bien Hoy viernes meditaremos el Evangelio según San Lucas capítulo 12 del 54 al 59 Leer los signos de los tiempos Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, por nuestra conciencia, por un buen consejo, a través de la voz de los pastores, sacerdotes Y también nos habla a través del signo de los tiempos, esto es, saber discernir los acontecimientos que vivimos en la actualidad Es decir, a través de las circunstancias, las necesidades, las amenazas que vive la humanidad y que vivimos cada uno de nosotros Jesús va a decir, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? Por ello debemos preguntarnos, viendo lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Y si vemos nuestra vida, nuestras circunstancias, también debemos preguntarnos qué es lo que Dios nos pide Y hay algo que con seguridad Dios está pidiendo, según los acontecimientos que estamos viviendo Y esto es lo que estamos viviendo también en la iglesia En momentos difíciles, Dios manda santos, manda verdaderos profetas Ya lo hemos visto esto en las Sagradas Escrituras, en la historia de la salvación Y esto es lo que estamos viviendo nosotros ahora Por eso vemos que en los últimos años, que son momentos difíciles y críticos para la iglesia Dios envía hombres santos, papas santos Como San Pío XII, como San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II Y no me extraña que los últimos papas también serán reconocidos santos Nosotros también debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo ahora? Y con seguridad la respuesta es la misma Dios nos pide que seamos santos Es nuestra vocación, pero también la circunstancia lo necesita y lo exige Porque es el mayor bien que podemos hacer a la humanidad y a los nuestros Que nuestra Madre, la Virgen María, nos ayude a vivir en santidad Porque es el mejor regalo y el mayor bien que podemos hacer al mundo y a los nuestros Paz y bien y que Dios te bendiga Gracias por ver el video